Es la época en que lo acompañaba Razzano, también una época muy prolífera de Gardelli. Y finalmente, él en un determinado momento es visto desde Estados Unidos, especialmente la compañía Paramount, y comienza a grabar otro tipo de música y a hacer otro tipo de música. Se aleja un poco del tango y empieza la saga de tangos-canciones, como digo, Volver, la más famosa, Cuesta Bajo, Golondrina, Carlitos me apunta. También, ese es el que no me acordaba. Avanza el alemán por este lado, pero no me hagan ventajas. Bueno, yo lo que voy a cantar es Volver. Vamos, maestra. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde él le dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón. Mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, 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 con la frente marchida, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada que febril la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque no olvido que todo destruye, hayan matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver, volver, volver, con la frente marchida, las nieves del tiempo platearon mi cien! Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada que febril la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!